Si yo te quisiera de nuevo en mi vida te diría que vinieras una vez más por favor regresa a mi princesa Regresa a mi princesa, regresa a su alteza Es que yo la espero y la pienso tanto que me duele la cabeza Regresa a su princesa, regresa a su alteza Regresa, regresa Mami yo te quiero ver nuevamente, yo te quiero tener de frente Y decirte lo que yo pienso no me importa si es delante de la gente Te lo quiero yo decir, tú a mi me vas a oír Yo no quiero más discutir, lo único que quiero es quedar bien contigo Así yo si sonrío porque yo lloro un río por ti, por ti Todavía yo no lo supero Todavía yo no lo supero Todavía yo no lo supero No, no lo supero Pero yo quiero que vuelvas Yo quiero que vuelvas Vuelve por favor mi amor Vuelve por favor bebé Vuelve por favor Vuelve, vuelve Mi bebita, mi cama te necesita Yo ahorita estoy solo en casita En casita Estoy solo yo en casita Oye, ma, ven por favor Ven por favor nuevamente Yo te necesito, me vuelvo yo demente Porque si no vienes no me calmas la mente Todos los días tengo frío Yo necesito tu calor de abrigo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Yo necesito tu calor de abrigo Tu calor de abrigo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Ups, ra, ra Eres parte de mi vida Ya lo recuerdo por si No lo recordarías No lo sabías Yo esperaba Ese momento Que a los ojos Me mirarías Y me dirías Que en verdad Ya no aguantaría Porque tú A mí me amarías Me amar, María Me amar, María Pienso todo eso Los días Que pasan Sin tu ausencia Paparrín Ringo Horringo Ringo Ringo Ringo